y tú eres amigo o enemigo de las hierbas apenticias si a mí me hubieran hecho esta pregunta hace unos años hubiera dicho que enemiga enemiga a tope pero de un tiempo a esta parte he empezado a tener una relación de amistad con ellas sí a veces me molestan y a que tengo ganas de estar quitando las pero tienen varias ventajas por ejemplo todo este acolchado que veis aquí es de hierbas adventicias y me están protegiendo el suelo si yo las voy cortando de hecho por los pasillos lo que hago es pasar la desbrozadora o simplemente voy arrancando unas pocas las recortó así con la mano con una hoz de mano que tampoco es una cosa más para un huerto familiar no es una cosa que es les que suponga un trabajo grandísimo que sí que a veces no tenemos ganas ya digo pero bueno no es una cosa que nos vaya a quitar muchísimo tiempo y aquí debajo si os dais cuenta yo tengo paja puesta pero tengo una capa muy poquita capa y fijaos la humedad que tiene la tierra no está nada erosionada por eso es muy importante tener acolchado en el huerto entonces yo lo que voy haciendo aquí es ir añadiendo más acolchado si os dais cuenta encima de la paja tengo acolchado de hierbas adventicias todo esto que es más marrón oscuro son hierbas adventicias aquí por ejemplo tengo una segunda tanda de calabacines que puse ya directamente de siembra directa pues lo vamos a poner todo de acolchado y alrededor hemos crecido con la idea de que las hierbas adventicias o malas hierbas como se las ha conocido durante muchos años son malas y no son para nada malas la naturaleza nos pone a nuestro alcance muchas cosas que no valoramos muchas veces o no sabemos valorar porque no nos paramos a pensar o a mirar o observar como siempre digo que observar es muy importante y no las utilizamos para nuestro beneficio y el de nuestro huerto en este caso ahora es materia orgánica verde pero en unos pocos días con el calor que hace ahora en verano vamos a tener un acolchado maravilloso y además los organismos que viven bajo tierra se van a alimentar de ello en mis pasillos no hay tierra en mis pasillos lo que hay es todo acolchado y nunca piso tierra así que este suelo nunca se va a erosionar y además estamos creando suelo nuevo aquí por ejemplo tengo una zona con estas gramíneas estas les encantan a las gallinas así que bueno como ya veo que están empezando a semillar y ya mismo empiezan a echar las semillas al suelo tampoco quiero que crezcan muchísimas pues las cojo y se las llevamos a las gallinitas yo por ejemplo les mezcló estas gramíneas con un poquito de kale con un poquito de col unas hojitas de col en fin todas las hierbas verdolaga también les echo lo mismo que nosotros podemos comer verdolaga a las gallinas también les encanta y les va fenomenal fijaos por aquí que toda esta capa de acolchado es de estas hierbas que voy cortando o arrancando o sea que este acolchado ya es propio ya es nuestro por ejemplo en esta zona si tengo el suelo bastante desnudo porque todavía no he llegado a poner aquí acolchado de este tipo así que simplemente vamos arrancando fijaos está que bien ha salido y lo grande que es parece que va a ser enorme y va a costarme muchísimo sacarla pues no la vamos poniendo ahí en el suelo y vamos aportándole materia orgánica a todo este suelo que tenemos desnudo y así vamos a ir rellenando todos los pasillos capa sobre capa que al final es una hierba que no utilizaríamos hay gente que la quema yo me niego a quemar las hierbas y no me niego a quemar entonces siempre hay que buscar una alternativa y la alternativa la mejor alternativa para mí era utilizarlo como acolchado desde que lo veo como acolchado para el suelo las veo como mis mejores amigas primero el suelo no se erosiona además el agua de riego se va a quedar durante mucho más tiempo ahí para nuestras plantas protegemos los cultivos alimentamos a los micro y macro organismos de nuestro suelo eso quiere decir que es un suelo vivo podemos alimentar a nuestras gallinas a nuestros conejos lo podemos alimentar con algunas de las hierbas adventicias que estamos recogiendo del huerto antes de tener flores sembradas por nosotros las plantas y o hierbas adventicias ya están echando flores y nos están atrayendo a los polinizadores que tanto queremos en nuestro huerto así que también es un punto importante tener en cuenta y no me digáis que no es un gustazo venir en invierno al huerto después de que haya llovido y no pisar nada de barro así que puedo venir en zapatillas de estar por casa porque si es verano voy con chanclas y si es invierno voy con zapatillas de estar por casa que ocurre que yo no me cambio el calzado para venir al huerto o ir a las gallinas en un momento dado a echarles comida utilizo el mismo calzado para estar por casa que para caminar por aquí antes pues si me las manchaba un poquito de barro pero ahora ya no así que ahora cuando se meten conmigo porque me vengo al huerto con zapatillas de estar por casa cuando llego les hago esto están limpias y eso os lo digo que es un gustazo venir al huerto y no mancharte los pies con el barro es una maravilla ha sido un cambio ha sido un cambio muy grande y al final esto forma parte de la permacultura el utilizar también lo que tienes en tu medio en tu entorno para el beneficio de tus cultivos y de tu vida y ahora te vuelvo a preguntar eres amigo o enemigo de las hierbas adventicias y por hoy solo me queda desearos que siempre salga el sol en vuestras vidas